En la nueva visión de Galavisión No podía faltar El luchador Con personalidad Con atractivo físico Y con rock pesado Javi Meta Capitaneados Por el terapeuta De la rudeza De Tijuana A la ciudad de Querétaro Psicosis Por el bando técnico La incógnita de los cuadriláteros Que presenta Cada vez Un equipo diferente El misterioso Su alta precisión En la técnica luchística Se compara Con la precisión Del Discovery En el espacio aéreo Inimitable El volador Capitaneados Por un chico nacido En el distrito federal Ardor Y el aplauso para nuestras bellísimas Edecanes internacionales Triple A Este es el ambiente Este es el ambiente que se vive Aquí en Querétaro En esto que es la caravana De la triple A En esta segunda lucha Donde el volador Donde el volador Y misterioso Hacen equipo Con super calor Por el bando De los técnicos Y piro maníaco Heavy metal Y psicosis Integran el bando De los rudos El Tropicazas Ya instando Ahí El silbato De fuera Seconds Y El inicio De esta primera caída Ahí tenemos a volador Que es el luchador Que va a iniciar Esta lucha Ahí Con piro maníaco Una lucha Donde se espera demasiado El público expectante Niños Familias enteras Han venido A esta A este gimnasio A presenciar Y a ver Admirar a las grandes estrellas De la lucha libre Aquí viene Este que es volador Aplicando este castigo Pero Piro maníaco Se agarra De lo que tiene más cerca Y como tiene pelo Tan largo Pues obviamente De allí se hace De ahí De ahí se agarra La lucha A ras de lona Una lucha Sin cuartel Una lucha Donde Se ponen en juego Todas las dotes Todas las cualidades Y sobre todo Todas las artimañas Doctor Así es Aquí tienen ustedes Amables amigos A este hombre Que fue desenmascarado En un luchononon Frente a misterioso Aquí tienen a este hombre Natural De Monterrey Nuevo León Aquí está ya Discutiendo Con este que es heavy metal Y aparece en la escena Este que es el gladiador El burl de TJ Un luchadorazo Gracias Don Rodrigo Y Fernando Anaya Este hombre está llamado a ser La nueva sensación De la lucha libre Profesional Mientras tanto Mientras tanto Vámonos con este Que es vaya derribe De piromanía Comaroña Si Además no hay que perderlo De vista A este hombre Lo descubrió Psicosis Este hombre Luchaba en los Estados Unidos Para ser exacto Allá por Oklahoma Se lo trajo Se hablan muy buenas cosas De este luchador No es un hombre muy rápido Pero si muy inteligente Le gusta desequilibrar Le gusta ir llevando A sus rivales Y ya lo empezó a hacer Aquí tomando las cosas Con calma Volador Todavía No nos acostumbramos A verlo sin máscara Un hombre que Subió Por sus lances Por su Gran condición física Porque no cabe duda Que es un atleta La forma de perder la capa Pues que La máscara No me dejó muy satisfecha Pero ese es Harina De otro costal Es un profesional Él demostró Que es su compadre Y que va a amar siempre A este hombre Que es el misterioso Ahora obedeciendo Al tirantes Este es el angelito El angelito Que Cuidado Porque ahí El que tiene las espaldas planas Es justamente El volador Así que es una llave Que si no es ejecutada Rápidamente Pues el que la está aplicando Puede quedar fuera Esta es la de a caballo Bien por el volador Él quiere llevar ya Al rival A la rendición Cuidado Hay problemas Ahí entre volador Y psicosis Esa es una gran rivalidad También que se puede dar Leobardo Así es Este psicosis Que ya estaba Arengando Que estaba discutiendo Precisamente Con el volador Este volador Vean la presencia Física que tiene Es un luchador Que se ha metido En serio Al gimnasio Que tiene buena estampa Luchística Y que su habilidad Y su trabajo Habla por sí solo Pero ahí siguen Los problemas Doctor Aquí está Ofreciendo Que venga Psicosis Está también Arengándolo Que dimetara Que venga A batallar Ante el Regio Montano Un hombre Que es piloto De la Real Fuerza Aérea De la AAA Piloto número uno El discípulo Del capitán Eduardo Mandri El hombre Que conoce Todos los sistemas Aeroportuarios De la República Mexicana Que sacada de lado Una sacada sensacional Una buena maniobra De un gladiador ¡Ay, ay, 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 ay! Tirantes Malandrín Parece, me gustaba Es que tienes que reclamar ahí Eres un patán Tú, Tirantes Que jalarro del pelo Por favor, Magadán Así es El Tirantes Se está convirtiendo En uno más De los rudísimos De los lufianes Y vean este baile Sensacional Que Michael Jackson Le envidiaría A este supercaló Con buena estampa Luchística también Y vamos a ver Muy joven Este supercaló Enfrentando a Heavy Metal Aquí lo pone Espaldas planas Pero vamos a ver Porque ambos luchadores Son demasiado ágiles Son Muy rápidos En sus giros Observen las evoluciones Y aquí viene Y aquí viene A manera de torero Torerazo Este hombre Supercaló Que trata de sacar De quicio a su rival Pero cuidado Porque ahí va El vurel de TG Para emparejar la situación En el momento En que tenía Espaldas planas A su rival Entre el compañero De Heavy Metal Y se lo quita De encima Y aquí vienen Los problemas Una lucha Donde La palabrería Y los intercambios De insultos Han sido El común denominador Andrés Maroña Bueno yo siento Que los rudos Están planteando Perfectamente la batalla Están desesperando A los técnicos Ellos están En lo suyo Ellos quieren Ganar la batalla Este es Heavy Metal Enfrentándose A Supercaló Como subió Heavy Metal Y ahora se encuentra En los primeros planos Un luchador Muy versátil Ahora castigándolo Aquí con medio Cangrejo Supercaló Jalando Aquí está Parte del rostro De este Supercaló Haciendo la presión Como mandan Los cánones Bien ahí La palanca Pero nada Tuvo que Soltar Porque se giró Perfectamente Heavy Metal Este es el hombre Que llegó a Querétaro En helicóptero Pocos se dan Esos lujos De arribar En su helicóptero Particular Y eso ha sido Producto Al esfuerzo No cabe duda Que es una figura En todos lados Lo requieren Aquí castigando A Supercaló Aquí está El ídolo Que es Heavy Metal Te amo Bueno pues ahí está Esta aficionada Que nada más Compró su boleto Por ver A este rudazo De siete suelas En un derribe japonés Con clase Por algo Es la mejor lucha libre Del mundo La nacional Donde estos hombres Se dedican En cuerpo y alma A la lucha libre Sus entrenamientos Van más allá De las ocho horas Diarias Doctor Alfonso Morales Así es Una preparación Ardua uno Aquí tenemos A este hombre Que nació también Luchísticamente A la vera Cuando aquí ya está El diálogo Ríspido Áspero Bastante Molesto Se aprecia Heavy Metal Les decíamos De este hombre Que nace La lucha libre En Tijuana Baja California Viene a ser Una gratisima Revelación Y aquí en Querétaro Querétaro Móbles amigos De la República Mexicana La gente está metida El respetable Está disfrutando Cuando tenemos Este Que mala persona Eres misterioso Que quitarle La máscara A tu compadre Como haya sido El resultado Eso no se vale Maruñas Ay, ay, ay Yo creo Que hizo bien Las cosas El misterioso El misterioso Estaba en lo suyo Gasi finalmente Fumaba la pipa De la paso Volador Creo que es Salina de otro costal Era lo suyo También las batallas Se ganan Cambiando el ritmo Muy hábil El misterioso Es por eso Que conserva la tapa Esa tapa Que vale Pero muchísimo dinero Muchísimo dinero Y volador Bueno, pues ni hablar Hay que reconocer Que es brillante Pero no como el misterioso Vámonos Ahora va No nos acostumbramos De ver este misterioso En el bando técnico Pero hay que recordar Doctor Que él empezó Su carrera como técnico Y se echó a perder Ahora como rudo Magalán Vean esta evolución Este vuelo En el que Finalmente Psicosis Sale del cuadrilátero En forma burda Se vio Descompuesto En el vuelo Este rudísimo Que ahora camina Tratando de jalar aire Y aquí viene Nuevamente la lucha En el cuadrilátero Ya tenemos La presencia De Supercaló Y también La de Piro Maníaco Este rudísimo Que está llevando Al juego de cuerdas Allá al esquinero A Supercaló Quien con agilidad No logra llegar A su objetivo Porque se le movió Finalmente El hombre Que le gustan Los fuegos El Piro Maníaco Pero vean Este enganche Este derribe Perfectamente aplicado Le repite la dosis Y Supercaló Se anima Y con este lance Saluda Con esta postal Recibe a todo el público Reunido aquí en Querétaro El Tropic Casas Ahí discutía algo Precisamente Con el Tirantes Malandrín Y observen el rostro De los chiquitines Que están metidos De lleno En esta lucha Sin cuartel Donde Aparece Este hombre Llamado El Volador Ahí dándose la mano Deportivamente Entre comillas Con Heavy Metal Y también Entra Psicosis Cuidado Que no se descuide Porque le pueden madrugar Pero aquí vienen Haciendo los escarceos Poniendo guardia de box Y después Recetándolo Con esos derechazos Pero Volador También tiene Tela De donde cortar Y aquí vienen Al juego de cuerdas Aquí Volador Tratando De terminar De una vez Por todas Con este Heavy Metal Que le ha dado lata En toda esta lucha Y aquí viene Heavy Metal Fallando con las patadas Doctor Pues quiero decirte Leo Magadán Que pocas veces Podemos dar el lujo De que este Heavy Metal Sea irregular Es un elemento De las nuevas caras Ya sólido Cuando tenemos Este pequeñito Que está sorprendido Con la máscara De Super Caló Aquí tienen ustedes Que manera de someter Este hombre Que se convirtió En el Coco del Santo Este que es El Burel de TJ Un hombre que le ganó De todas Todos Incluso le ganó El centro Vean la manera Como lo está llevando Martillo Al brazo derecho Y que manera De golpearlo Al Burel de TJ Saludos A toda la afición Taurina De Tijuana Baja California Con su plaza De toros El toreo Y la de las playas Maroñas Y así es Bueno pues aquí está Psicosis Psicosis que Está aguantando Los embates De los técnicos Esta primera caída Ya se hizo Muy larga Añeja Y esto es provocado Precisamente Por los rudos Con ese ritmo Que han impuesto Los técnicos No han podido romperlos No han podido Sacudirse De esa marca Que tienen Tan pegajosa Bien planteada La batalla Por parte de Psicosis Y de heavy metal El otro Acompañante Piromaniaco Bueno solamente Está Ahí coadyuvando En los lances Y aquí puede ser El momento Esta es la plancha Del misterioso Aparece con las patadas Voladoras Que es lo que va a hacer Ahora el volador Este es el horizontal Vaya salida Entre segunda Y tercera cuerda Ahora la gran oportunidad Para el misterioso Ahí lo proyecta Con esa plancha Dando justamente En la caja Toráxica De Psicosis Esta es una Segadora Bien Ahí supercalo Demostrando Que tiene clase Y aquí Se lo lleva Lo caza Perfectamente Y le saca La de a caballo Para llevarlo A la rendición Está terminando Esta primera caída En favor Del bando técnico Y el público feliz Aquí están 100% Técnicos Le van Así es Los técnicos Se han brindado En lances espectaculares El público De verdad Que Está calientito Y oigan Como Ruge En el momento En que Estos tres hombres Levantan los brazos En alto En señal de victoria Vamos al detalle Con la magia De la repetición En el momento En que Este supercalo Se lanzaba Con ese giro Sensacional Sobre la humanidad Sobre la humanidad De psicosis Finalmente Se pusieron De acuerdo Se coordinaron A la perfección Y los técnicos Demostraron Que tienen mucha valía Doctor Alfonso Morales Así es Así es Eso es Eso es innegable Eso se afirma Lo que si me llama Poderosamente La atención Es que ya tienen Ustedes A misterioso Y a volador Juntos Los compadres Se unen Vámonos A lo que es La repetición Vamos a otro ángulo Regretti Quebradora Magistralmente Aplicado Para que venga El compadre Parece que Reflexionó Una plancha Desde la tercera Para someter A este gladiador Importado Estamos ya De regreso Amables amigos Aquí En el auditorio José María Arteaga De Querétaro Querétaro Esta fue Si más nos recordamos Deobardo Y Andrés Maroñas La segunda plaza Que tocó La caravana estelar Después de haberse presentado En Veracruz Veracruz Aquí arranca Lo que es La segunda Segunda caída Maroñas Así es Y la primera plaza Fue Veracruz La segunda Querétaro Efectivamente Y de regreso La caravana En este bello auditorio Acciones de esta Segunda caída Vamos a ver Si pueden repuntar Los rudos Supercaló Crecido al castigo Ahora aparece El misterioso Y aparece Por el bando De los rudos Piro Maníaco Aquí se tiene Que dejar ver Tiene que llevar Agua a su molino A decir de este Rudo Es un muchacho Joven Aproximadamente Nos comentaban Que tiene 24 años De edad Tiene un amplio Porvenir Porque es un hombre Que conoce Los secretos De la lucha libre 24 años 24 años Maroyas De luchar Tiene 50 Ve nada más Los movimientos Lentos Si si En verdad Es un rudo Un rudo Que debe de estar En extinción Ya Esta galería Maroyas No 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 creo que sea Para tanto Mi querido doctor Aquí se va a recuperar En esta segunda caída Porque Si tiene razón Es lento Pero seguro Muy seguro En sus aplicaciones Conoce Los secretos De la lucha libre Y ya se dejó ver Solamente instantes Ahora va a cambiar El panorama Ve nada más Mejor que se aplique Para aprender a luchar Todos los rudos Maroyas Todos Todos no sabe luchar Ninguno No No me digas eso No estoy de acuerdo Ve nada más A psicosis Ahora inteligentemente Va a tratar De darle la mano De cambiar el ritmo De que la batalla Se lleve en el ritmo Que los rudos Quieren Es por eso Que los rudos Son sensación Y por eso Cobran tanto Leobardo Magadá Así es Los rudos Conforman La otra Contraparte De la lucha libre Aquí viene Psicosis Con estas patadas Al estilo Arte marcialista Y después Viene el salto El vuelo Estrellándose Contra el muro De contención Y parece Que está lesionado Hasta allá Va A verlo Este que es El volador Un Un lance Espectacular De psicosis Pero se lastimó Aparentemente Se lastimó La zona De la frente Ya en el cuadrilátero En esta plataforma De 6x6 Aparece Heavy Metal Con esta desnucadora Tremenda Sobre la humanidad De Super Caló Y ahora vienen Al juego De cuerdas Vamos a ver De que cuero Salen más correas El público Al filo De la butaca Y aquí Este Heavy Metal Que tiene Prácticamente Diezmado Prácticamente A su merced Lo deja En manos De Piro Maníaco Para que lo siga Castigando Y aquí viene Con gran tonelaje Este Piro Maníaco Que lo cruza Con ese antebrazo Aquí viene El cambio El relevo Este que es misterioso Pero ya lo tiene Psicosis Doctor Alfonso Morales Gracias Leo Ya lo tiene Como no venga Super Caló Saca la casta Porque están Dos malandrines A bordo Con la supervisión De Pepe Tropicasas Y de Tirantes Malandrín El peor refer En la historia De este país ¿Por qué no lo saca? Sálgase uno Por Dios Maroña No, no, no Tampoco Tampoco estoy de acuerdo Aquí hicieron el relevo Y además Muy a tiempo Qué forma de entenderse A tiempos perdidos Trabajan estos rudos Este puede ser el momento Para psicosis Castigando al volador Dos contra uno Hicieron el relevo Y aquí el Tirantes Aquí Tropicasas Le dice el señor Hágame usted el favor De abandonar el cuadrilátero Y le contestó Sí, ya voy Inmediatamente Nada más queda fuera De circulación El volador Este es Heavy Metal Importantísimo El momento de aparecer Para castigar a Supercalo El público guarda silencio Porque están de regreso Los rudos Leo Oye Andrés De estos rudísimos Se está haciendo patente En esta lucha Aquí en esta segunda caída Ya Heavy Metal Tiene ahí a su rival A su merced Practicándole la de a caballo Es precisamente El misterioso Y psicosis Hace lo propio También con Supercalo Castigando la zona costillar Con ese rodillazo Y aquí viene el mortal Sensacional Bellísimo Por parte de psicosis Y el tirantes Malandrín Se apresta a contar Para que esta segunda caída Sea para el bando De los rudos Doctor Pues la verdad Una caída Sin mucho brillo No doctor La verdad Que pues no emocionó A nadie Me desgañite Doctor No pero no Pero no No me digan Que emocionó No me digan Que emocionó No Bellísimo El lance De psicosis Ese lance Creo que ni lo vi Amigos Ha terminado Entonces La segunda caída En favor Del bando De los rudos Esta es la de a caballo De heavy metal La forma de brillar Aquí salía El volador Pero las patadas Perfectamente aplicadas Llenas de clase De este psicosis Vea usted Lo que va a realizar Va a la tercera cuerda Y aquí está El mortal Dando justamente En el blanco Como queda Supercalo Para fulminarlo Para aniquilarlo En esta segunda caída Un regreso Meteórico De estos rudos Vaya lance Pocos luchadores Hacen estos lanzos Por eso Cobra tanto Porque además De luchadores Deben ser Matemáticos Deben de ser Casi casi Camicaces Analíticos Pero a la vez Camicaces Así es que hay Muchas emociones Encontradas Y muchos factores Y cualidades Que deben de tomarse En cuenta Para hacer Este tipo De lances No cualquiera Ningún cobarde Haría este tipo De lance Cuando iniciamos La tercera 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 Caída Y ahí Vemos en segundo Cuadro Al tropicasas Observando la escena Mientras que A misterioso Le están aplicando Esta llave Tremenda Es precisamente Piromaníaco El que le está Castigando Y el hombre Que se queda Finalmente Con este hombre Y aquí Sale Psicosis En busca De una pareja Y se encuentra A volador Una pasada Por todo lo alto De campana Dejando la columna Vertebral Totalmente Molida Doctor Alfonso Morales Habló Magadán Del perfil De los grandes luchadores Y esos son Los técnicos Aquí estamos Arrancando Cuando vaya Él está aplicando Este que Es Volador Ahí está Muy lastimado De la boca El burel De TJ Mientras tanto Aquí en el arranque De la tercera 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 Caída Tenemos A este que es Quítate de ahí Tirantes por Dios Quítate de ahí Qué bueno Dale más Ojalá Se sigan Equivocando Candado volado Directamente Sobre este Que es Heavy Metal Vaya Vaya Un saludo Muy afectuoso Para los Toreros De México Ya viene Por ahí La máxima figura Miguel Espinosa Armillita Que 100% Técnico Vean Vean Como proyecta De esa manera Alejandro Silvetti David Silvetti Toda esa Cauda O Rafael Gil Rafaelillo Que está En su Campaña De despedida Lo mismo Que Manolo Arruza Aquí va A las Alturas Este que es Heavy Metal Excelente Maniobra De lo mejor Que se ha visto En los últimos Años Le Maronier Bueno pues Están equivocando Aquí los rudos Pero aquí está Regresando Heavy Metal Está castigando Al volador Aquí puede ser Esta también Es la fortaleza De volador La forma De aguantar El castigo Y lo soportó Ahora aplicando Una especie De doble Nelson Ahí Heavy Metal Este es El Tirantes Hoy por hoy El referee Más solicitado Del mundo Siempre Está Solicitado Para que liquide Las deudas Maronier Para que trabaje Porque es Espectacular Es requerido Por ya Varios bufetes Jurídicos Está emplazado A los embargos Maronier Pone el toque De elegancia En la lucha Aquí está La salida El mortal Hacia el frente De Supercalo Ahora vamos a ver Que es lo que realiza Volador Tiene la gran oportunidad Aquí Con su compañero Misterioso Le están poniendo Las espaldas Planas A Piromaniaco Está fuera De circulación Y ahora Cuidado Cuidado Porque podía Border el toque Bien Inteligentemente Psicosis Inteligentemente Psicosis Esa es una falta No 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 Es malandrinada Maronier Con la inteligencia No doctor Malandrinada No Aquí fue el momento Clave Felonía No Ya mordieron El polvo Los técnicos Doctor Por eso Nadie te quiere Tirantes Por eso Es que no vio Doctor Aprendiste a caminar A los tres meses Porque nadie Te quería cargar Eres de lo peor Tirante Estaba de espaldas Estaba de espaldas Inteligentemente Se dio cuenta Inteligentemente Eso es un plan No 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 ¿Qué te parece a ti Leo Barrio? A mi me parece Es una falta A todas luces Aquí tenemos La magia De la repetición Para apreciar Al detalle Perfectamente La repetición De Fernando Anaya Es una falta Aquí y en China Y es una malandrinada Coincido con el doctor Alfonso Morales En el sentido De que en la lucha libre Como en cualquier otro deporte No se deben de permitir Este tipo de situaciones Y aquí El tirante Es malandrín Enfrentando A este que es misterioso Reclamándole Reclamándole Porque Se ha Vuelto Tomás De lo judísimo La nena La nena Del tirante Pidiendo ahí Que lo estén Protegiendo Por eso Tirante Aquí ya Que bueno Que se desbaraten Los rudos Ahí están Maroñas Ahí están Maroñas No no Esto ya es extra Esto ya nada más Para que los técnicos No digan nada Y se les olvide pronto Que han caído Yo estoy de acuerdo Fue foul De Del Toro de Miura Si de psicosis Pero Ahí inteligentemente Se dio cuenta Que no lo estaban viendo Se deja caer Y ahí el tirante Que es el bien amado Y que es querido Que él lo necesita De seguridad El bien amado Es Marco Antonio Muñiz Enujo de México Maroñas Entiéndelo por Dios No también Este bien amado ¿Por quién? Oh es muy querido Es muy querido Muy querido En Tanzania En Afganistán Pero es querido Finalmente Muy querido Por los bufetos De abogados Para que lo requieren No no Nunca digas eso Querido Leobardo Todavía debe La olla express Maroñas Y la plancha Y la clavija Que sacó en abono Pero no no es cierto No es cierto No es cierto Ahí los rudos Haciendo el gasto Finalmente Se salen con la suya Tienen la victoria En la bolsa Y creo Que es lo que importa En términos generales Fue una buena batalla Muy pareja De principio a fin Y ahí la genialidad ¿De dónde? De los rudos De barba Genialidad Ya están desbaratando No coincida Con el doctor ¿Verdad? Ve nada más Que se den con todo Ya lo bueno Que lo que prevalece Son los científicos Los rudos Están en extinción Sí, la verdad que sí La verdad que sí Hay algunos rudos Que tienen mucha calidad ¿Alguno no? Perdóname Todos No te estés colgando Magadán Dime uno Emilio Charles No ¿Quién más? Ninguno No, doctor Heavy mental Psicosis Es más Este extranjero Que viene Este KGB Y la mejor Vámonos Una pausa comercial Cuando desde aquí Desde el Auditorio José María Arteaga En Querétaro Querétaro Les estamos recordando Que la AAA Con más fuerza Que nunca